no participan o no trabajan con cualquier tipo de delito, sino particularmente los que están configurados como delitos federales. Y hemos estado nosotros anteriormente hablando mucho del tema de la droga, la droga desde el punto de vista del adicto, como un problema social, la droga también desde el punto de vista de la industria, el comercio que hay detrás. Y en reiteradas oportunidades hemos acudido a usted para consultar sobre la situación de la provincia, siempre ha sido reiterativo el hecho de que nota un preocupante crecimiento de este problema en la provincia de Catamarca, ¿no? Sí, obviamente, como en otras oportunidades hemos manifestado que el flagelo de la droga, lamentablemente, está instalado en Catamarca, no es nuevo, en realidad nosotros venimos bregando año tras año a los fines de combatir, de alguna manera, este mal que ajeja más que todo a los jóvenes, porque yo siempre dije, hoy por hoy, la franja más vulnerable, la más atacada, hoy por hoy son los jóvenes. Y en este sentido es que nosotros consideramos de que hace falta, y siempre lo hemos dicho, de que el enfoque, el trabajo en conjunto y mancomunado con todos los sectores de la sociedad para avanzar en contra del flagelo de la droga, debe apuntar o debe encaminarse sobre tres ejes fundamentales, que es la prevención por un lado, la represión por otro lado, y la asistencia al adicto. Porque en definitiva el adicto es una víctima de todo este flagelo, es el eslabón más endeble, el más vulnerable. Entonces, si hoy por hoy nosotros, a través de la fuerza de seguridad o las fuerzas auxiliares de la justicia federal o la justicia misma, no puede abocarse a tratar, por ejemplo, problemas sociales o problemas económicos o problemas culturales. No es nuevo tampoco de que la droga está relacionada directamente con el delito. Es más, yo considero, en mi humilde opinión, de que el agravante más importante del delito y de la inseguridad que se vive hoy, y no solo en nuestro país en general, sino en nuestra provincia en particular, es la droga. La droga por un lado y el acceso fácil a las armas por otro lado. Entonces, ese trabajo de contención, de rescate y de asistencia a los jóvenes que delinquen o que incurren en el delito, como así también el rescate de los chicos y de los jóvenes de la calle, no es un trabajo que competa hoy por hoy a la justicia, ni mucho menos a la policía o a las fuerzas de seguridad. Entonces, por eso insisto de que acá el trabajo debe encararse como una política de Estado en donde se le dé participación a todos los sectores de la sociedad. A partir de ahí es que nosotros, año tras año, notamos de que se incrementa de una manera notoria el consumo fundamentalmente de las sustancias estupefacientes. Fíjese usted de que en el primer trimestre nosotros elevamos estadísticas trimestrales a la Procuración General de la Nación, en donde en el mes de enero, febrero y marzo tenemos aproximadamente, estamos hablando cerca de 150, 160 expedientes, o sea, causas, que se inician por operativos que se hacen, ya sea de sustancias con destino a la comercialización, sustancias que son transportadas y el 90% de estas causas están relacionadas con la tenencia para consumo. Y dentro de esas causas, para tenencia para consumos, el 90 o el 80% está referido a menores de edad. Por eso hoy por hoy ustedes también podrán advertir de que se habla de... Es más, ya se inició el debate en relación a la despenalización. Es un tema que nosotros siempre lo hemos manifestado, al menos desde el Ministerio Público Fiscal, el cual represento, que estoy totalmente en desacuerdo, considero que el problema de la droga no se lo va a solucionar con más droga, al contrario, esto va a ocasionar y va a producir una verdadera epidemia dentro de nuestra provincia y de nuestro país en general. Y por otro lado, se habla de que el hecho de estar penalizado el consumo de sustancias estupefacientes, hace de que se aboque la justicia al trabajo de los consumidores y no se aboque de una manera más sostenida y más firme con respecto a quienes trafican sustancias estupefacientes. Y en este sentido yo le quiero decir de que nosotros, de 18 años aproximadamente, que estoy yo en la justicia federal, jamás nosotros hemos condenado a un consumidor de sustancias estupefacientes. Entonces, de hecho, siempre estuvo despenalizado el consumo de sustancias estupefacientes. Por esa razón, porque tiene una pena máxima de dos años, por un lado, la tenencia para consumo, en la actual ley 23.737. Entonces, siempre se llega a una aprobación, en otros casos prescriben las causas por el transcurso del tiempo, o bien en otras situaciones se dictó sobre seguimiento. De tal manera que no se puede hacer mención de que permanentemente se está condenando y recayendo la ley permanentemente sobre el consumidor. Y por otro lado, le hacía referencia a los menores, la mayoría de los chicos que están entre 14 y 16 años nunca fueron punibles. Nosotros tenemos innumerables casos de consumidores que están incluidos dentro de esa franja. Menores de 16 años y mayores de 14 años. Y por la ley 22.278, que es la ley de minoridad, establece la no punibilidad de hechos delictivos de esos menores, cuando el delito no supere una pena de los dos años. O sea que, de hecho, siempre estuvo despenalizado el consumo de la sustancia estupefaciente. Pero, por otro lado, acá también es importante hacer notar, y que no nos confundamos, se habla de despenalización y no de legalización de la tenencia para consumo personal. ¿Qué significa esto? Que el poseedor de la sustancia estupefaciente no va a poder ser punible, no va a poder ser castigado, como lo es ahora, porque con una pena represiva. Pero al hablar de legalización, estaríamos haciendo mención a la libre venta, a la libre circulación de sustancias estupefacientes. Yo en realidad no conozco muy en fondo cuál es el proyecto, no sé cómo se irá a debatir en instancias finales y cómo irá a salir la ley en definitiva, pero lo que sí es fundamental es determinar y no dejar vacíos legales. Porque si se va a despenalizar el consumo de la sustancia estupefaciente, debemos prevenir y debemos prever, por otro lado, cómo se va a adquirir la sustancia estupefaciente, dónde se le va a poder consumir, de qué manera, quiénes van a ser los proveedores, los centros asistenciales, las farmacias. Y por otro lado, también es indispensable hablar de un presupuesto serio, de un presupuesto que realmente considere los tres ejes fundamentales a los que hice referencia. Nunca se habló de un presupuesto, fíjese que hoy por hoy creo que el CEDRONAR tiene en vigencia un presupuesto de hace 4 o 5 años. Entonces, si el organismo más importante para la lucha contra la drogadicción no cuenta con un presupuesto lo suficientemente acorde a las necesidades y a todo el trabajo que hay que llevar a cabo en nuestro país en general. De tal manera que hay que apuntar, como le dije, presupuestariamente estos tres ejes fundamentales, la prevención, la represión y la asistencia al adicto, que es de fundamental importancia y es lo que preocupa hoy y mucho acá en nuestra provincia. Yo recuerdo que tiempo atrás, creo que fue a principio de año, un frustrado operativo le provocó alguna molestia a usted en esto de que la policía provincial hace de auxiliar en la ejecución de los operativos del tipo federales, porque se vio este desbaratado aparentemente por información que se filtró, logró darle tiempo a los individuos que estaban involucrados en el hecho a que por lo menos huyeran. Y tiempo atrás hablábamos también aquí con el doctor Severini, que es director asistencial del Hospital de Niños, hablando de la preocupante situación del consumo que se va anotando en niños, bueno, adolescentes cada vez más pequeños. Él también apuntaba el hecho de que la provincia de Catamarca, que sobre todo la ciudad, no es una ciudad tan grande, los accesos no son tantos. También en este discurso de que por ahí habría que darle un ajuste a lo que es la acción de la policía en el control. El control de la venta, el control del ingreso. Nosotros en este sentido hemos puesto de manifiesto en todo momento y hemos requerido a través de instrucciones y de pautas orientativas permanentes a las tres fuerzas de seguridad que son auxiliares nuestras, como es Gendarmería Nacional, Policía Federal y la Dirección Drogas de la provincia de Catamarca, de que todo tipo de operativos que se hagan, que habitualmente es el resultado de una tarea previa de investigación. Entonces siempre hemos orientado nosotros que toda acción investigativa que lleven a cabo esté permanentemente informado el juez y el fiscal. Muchas veces no ocurre eso. Muchas veces no ocurre eso. Y yo, por ejemplo, me he dado en innumerables circunstancias y oportunidades con que directamente me llega a mí el pedido de la orden de allanamiento sin haber tenido ni siquiera conocimiento de que se estaba llevando tal o cual investigación con respecto a ese domicilio o esos lugares que se iban a producir los allanamientos. O sea, la policía de la provincia lo hace y al momento de haber obtenido resultados y para el avance en el allanamiento recién ahí le dan intervención a la Justicia Federal. A la Justicia Federal. Sí, no sé. No puedo hablar yo por boca del juez federal. Yo estoy hablando por boca del Ministerio Público Fiscal a quien represento y que nuestro código de forma, el Código de Procedimiento Penal, establece la comunicación del inicio de una investigación a los fines de poder estar al tanto y poder orientar o dar de alguna manera también directivas como para que la investigación tenga un resultado mucho más positivo. Les doy un ejemplo. Gracias por ver el video.